Buenas tardes señor Mogur, pues una felicidad verlo por Tijuana por primera vez, después de recordar creo que muchas hazañas grandes en la arena México y en muchas partes de la República, pero por desgracia no sé por qué no tuvimos la suerte y la dicha de verlo en Tijuana anteriormente, pero hoy lo tenemos aquí en un evento que está haciendo historia, que está marcando la diferencia y qué sabor de boca se lleva después de dos días de exposición. Pues antes que nada estoy muy contento y muy emocionado por vivir esta experiencia de estar aquí con ustedes en este gran museo, que yo creo que es, no digo que es los únicos, y si a lo mejor es el único que ha imprimido con esta maravilla, con grandes personalidades que se encuentran hoy aquí también para llevar a cabo este plan que tiene nuestro año de de seguir dignificando la lucha libre y el trabajo que han trascendido por este camino y que los tengan aquí en este museo más que nada, para reconocerles el trabajo que han hecho durante su camino. Creo que este museo le ha dejado un buen sabor de boca y no sé si hay algo, yo no recuerdo yo, si hay algo de usted aquí en este museo. Sí, creo que el que tiene aquí es una máscara mía también, o sea, pero la verdad yo no había tenido gusto de venir aquí para interpretarme con ustedes plenamente, venía a luchar y todo, pero que hubiera viajado a otro lado, si no... No se disfruta como lo ha hecho estos días. Ahorita llevamos dos días aquí disfrutando de estos momentos tan agradables que nos gustan nosotros. Ahora pues se habla, ya casi para terminar este evento, se habla de una posible, otra posible exposición para el próximo año 2024. Ya ahorita pues creo que se va contento con la afición y eso ya marca un paso para querer regresar el próximo año. Claro que sí, es de admirarse a todos ustedes que han sido los precursores de reunir a tantas personalidades que no es cosa más, y pues nos vamos con un buen sabor de boca y esperemos que se los invite nuevamente para poder estar aquí con ustedes. Pues esperemos que así sea y que sea más pronto de lo que estamos pensando yo creo. Algo más para la afición que lo visitó el día de ayer y hoy. Pues mi reconocimiento para toda esa gente que se dio el tiempo para estar con nosotros, con este tubo tal, porque dicen de la de CAN, pero hicieron todo para estar con nosotros y les agradezco mucho. Señor pues muchísimas gracias por sus palabras, gracias por haber venido a esta exposición y ojalá lo tengamos muy pronto otra vez aquí en Tijuana. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí seguimos siempre y cuando nos lo pidan. Pues muchísimas gracias y que tenga un buen regreso a su casa. Gracias a ustedes hasta luego. Gracias a ustedes hasta luego.